Facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda sigue siendo una de las tareas pendientes en España. De hecho solo el 17,3% de la población de entre 16 y 29 años está emancipada. Fórmulas como el Bill to Rent o el Help to Buy se plantean como soluciones para paliar esta situación. En este vídeo vamos a explicar en qué consisten estos dos conceptos inmobiliarios y cuáles son sus ventajas. ¿Qué es el Bill to Rent? El Bill to Rent consiste en la construcción de inmuebles nuevos para destinarlos al alquiler. En este sentido esta fórmula se plantea como una posibilidad de inversión pero también como vía para facilitar el acceso a aquellos grupos de población que tienen dificultad para comprar una vivienda como pueden ser los jóvenes. Ventajas del Bill to Rent La principal ventaja del Bill to Rent es el aumento de la oferta de pisos en alquiler en el mercado. Recordemos que actualmente la demanda de vivienda supera a la oferta. Por otro lado el aumento del precio de la vivienda unido a la precariedad laboral han provocado que el alquiler se haya convertido en la única posibilidad de acceder a la vivienda. Otra de las ventajas que presenta el Bill to Rent es que como son pisos construidos para ser alquilados son viviendas que incluyen un sinfín de servicios que puede necesitar el inquilino. Es decir que son pisos más pequeños pero muy bien equipados y con zonas comunes amplias a un precio pues mucho más asequible que si fuera de compra. Esto es porque el objetivo de las empresas que promueven este tipo de vivienda es que los inquilinos estén contentos por lo que la gestión de los alquileres es muy profesional. Además el alquiler se plantea pensando en un alquiler a largo plazo con el fin de evitar la rotación constante de las viviendas y de los ocupantes. ¿Qué es el Help to Buy? El Help to Buy no es otra cosa que una ayuda para la compra de una vivienda. Se trata de una iniciativa que nace en el Reino Unido y que poco después se ha intentado implantar en otros países. La clave de esta ayuda a la compra está en definitiva en que sería para la primera vivienda. Un recurso encaminado a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. En este caso el interesado pide una hipoteca y la entidad bancaria en colaboración con el Estado le concederá el 95% de la financiación mientras que el solicitante sólo tendrá que poner el 5% restante. De esta manera el futuro propietario podrá obviar el hecho de no tener ese 20% del valor de la vivienda en ahorros que normalmente son exigibles a la hora de comprar una vivienda. Este tipo de hipoteca garantizada que ejecuta el Estado se produce de dos maneras o bien a través de un aval público o mediante una póliza de seguro. Ventajas del Help to Buy. Este sistema de ayuda a la compra de una primera vivienda ha demostrado tener las siguientes ventajas. Facilita el acceso a la vivienda a los más jóvenes. Como el programa sólo se aplica a la compra de la primera vivienda los jóvenes suelen ser los principales beneficiarios. No exige ahorro previo. Como decíamos sólo se necesita tener ahorrado un 5% del precio de compra de la vivienda. En España se suele exigir el 20% en ahorros además de otro 10% en concepto de gastos e impuestos. Fomenta la creación de nuevos hogares. Al estar destinado a la compra de vivienda nueva supone la creación de nuevos hogares. Como en otras cuestiones también se han detectado algunos problemas en su aplicación. Los beneficiarios deben ser solventes, es decir, aunque el importe que debe tener ahorrado el solicitante es de tan sólo un 5%, esto no le exime de ser una persona solvente. Esto puede ser un hándicap para muchos jóvenes que debido a la precariedad de su empleo no van a poder cumplir con este primer requisito. Límite de precio de los inmuebles también lo hay. Lógicamente al ser una ayuda que se concede en colaboración con el Estado, la vivienda a adquirir debe tener un precio máximo. Eso sí, este límite no es el mismo en según qué comunidades autónomas. Esto puede suponer cierta desigualdad entre ciertos territorios. En España la mayoría de promotores están a favor de los programas de colaboración público-privada que faciliten el acceso a la vivienda. Sin embargo, la lentitud de la burocracia en la administración pública y la precariedad laboral de este grupo de población, es decir, de los jóvenes, debido a muchos otros factores, hacen que de momento sean pocos los proyectos de este tipo que se estén llevando a cabo en nuestro país.